Let's go loquitos, estamos directamente en directo en el servidor del PBE probando el nuevo campeón Literalmente, primera persona que sube el campeón, o si no la primera, la segunda como mucho Vamos a hacer exactamente igual que con la skin, bueno, que con el campeón y skin de Zeri Hace tres semanas, es que la verdad es que han salido literalmente una después de la otra Después del campeón Vuelve a salir un campeón nuevo, Gervassoad, lo sube día uno Minuto uno ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, vamos a hacer un sorteito de el campeón ¿Vale? Os lo pago, más la skin ¿Vale? ¿Entre quién? Entre toda la gente que esté suscrita ¿Vale? Si no estáis suscritos, suscribíos Y de like al vídeo y comente, ¿vale? Simplemente, eso es todo lo que tenéis que hacer Ya sabéis, hace más de diez horas hemos subido lo que serían las habilidades También los primeros, y eso chavales, no os perdáis nada, así que suscribíos y ya estaría ¿Vale? Estamos en directo y vamos a probar al campeón Y vamos a probarlo y explicar un poquito las habilidades, que ya las hemos explicado en el vídeo anterior Pero las volvemos a explicar un poquito, ¿vale? ¿Cómo vamos a jugar al campeón? Lo vamos a jugar normal Support ¿Vale? Que es como se tiene que jugar, el campeón es un support Al final Estas son algunas que vamos a utilizar, creo que serán casi las mejores Si no las mejores Pero bueno, el campeón acaba de salir Evidentemente Eh... Pues bueno Cuesta un poquito, ¿no? Por ahora no se sabe del todo Eh... Cómo funcionará Exactamente, ¿vale? Gente, dejen su like y suscriban Esa es El que no lo hace es Main Akali Ya sabéis que me gusta hacer vídeos un poquito editados y tal Pero bueno, si subimos el vídeo literalmente minuto uno Pues no lo podemos editar, es lo que hay Pero bueno, mañana y pasado Eh... O mañana y dentro de poquito Poco rango tiene la E, ¿vale? Eh... Subiremos también las nuevas skins de Kazadin Y... Eh... Uy, te lo quité Las skins de Kazadin y la skin de... Eh... Zen ¿Vale? ¿Vale? Daos cuenta, gente, que nuestros autoataques hacen más daño de lo normal Les mete una marca Al equipo rival Y... Yasuo puede petar la marca ¿Vale? A tu puta casa, reventado ¡Ja, ja, ja! Ahí, chavales, lo que hemos hecho, básicamente Es pusear muchísimo ¿Por qué? Para ganar el nivel 2 y poder matarle ¿Vale? ¿Por qué sale mi daño en amarillo? No lo entiendo Eh... ¿Le podemos llegar a divear? ¡Ojo! Vale, ahí, fallé la Q Fallé la Q, gente La lié Vale, le metí un hit ahí Se cagó encima el Yasuo Échate para el otro lado, cabrón Vale, hemos pillado una placa Vale ¿Me viene alguien? Me va a morir, ¿no? Sí Bueno, está bien Es que... Un poquito liada Pero bueno, está bien Nos hemos llevado una kill Vamos a hacernos bastante daño ¿Vale? Podríamos hacernos un poco más orientado a support Mmm... ¡Que le dé por culo! Quiero hacerme daño, coño Quiero hacerme daño Lo siento Eh... 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 Vamos a hacernos esto Creo que es lo que más daño notará A ver, explico las habilidades un poquito Las pasivas Nuestros autoataques Meten una marca Y hacen daño extra mágico Esa marca ¿Cómo la podemos petar? Básicamente El aliado nuestro Tiene que golpear al enemigo ¿Vale? Y así mete la marca Y hace daño extra Escala bastante La Q Tiras una cosa Si le enganchas al campeón enemigo Lo puedes mover Y si le pegas al... A alguien que esté cerca Le stuneas Muy poquito tiempo 0,5 segundos Pero esto Hace un wombo combo brutal Con Yasuo ¿Vale? Por eso hemos piqueado esta boldlane Porque es Dios Primero Porque Yasuo Puede reventar ¿Vale? Y además Vale, le he pegado No quita mucho la E Yo creo que habrá que subirse la E ¿Vale? Alguien ya hizo la broma Que es la novia del Shinged XD La retoxica Vale Eso sería la Q ¿Vale? Básicamente Mover a un tío Y pegarle bastante daño No creo que se suba la Q De primeras Por el simple motivo De que Solo te aumenta el daño Yo creo que podemos matar aquí Pero bueno Lo suyo es que se va a que el Yasuo ¿Vale? Cuidadito aquí Si te muere Revive Loco ¿Qué va a dar? Eh Ayuda Vale Hemos puesto un escudito aquí Me voy a morir En efecto Nos están Futeando a posta Creo yo Vale Está bien Vale Ese se muere Vale No me sirve Daos cuentas chavales Creo que este es suscriptor Que está en el equipo enemigo Igual tanquearse Con este campeón Merece la pena Daos cuenta que ahí No tienen sentido Porque os digo que seguramente Este tío Me conoce Porque no tiene sentido Que me hagan Focus a mi Teniendo un Yasuo Que además está fedeado Y no tiene recompensa De milagro Pero bueno Es lo que hay Son españoles Y esas cositas Luego la W Chavales Te da velocidad de ataque Ojito Esto es muy importante Evidentemente No lo sabíamos Hace 10 horas Cuando subí el otro vídeo Pero velocidad de ataque Velocidad De movimiento Que escala Con tu AP Vale Básicamente La W Escala Con AP La velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Que das Vale Joder Es que la Q Mete muy poco O sea Es complicada De pegar Además ya sabéis Gente Un poquito de lag En el PB Pero bueno Voy a intentar A ver si se me lanzan encima A ver En realidad Nos merece la pena Que le hagan Focus a Yasuo Vamos a quedarnos Un poquito más atrás Porque le podemos Revivir Cuando tengamos Nivel 6 Están jodidos Ellos Ya sabéis Que yo no suelo Jugar support Vale Esquivamos esto Para que no nos meta La W Yo no tengo claro Que subirme Si la E o la Q Vamos a subir la E Para meter más escudos Gente En vez de tener más daño La W La voy a utilizar Para revivir Está igual La skin de Echo Está exactamente igual Ya sabéis Gente Que también La estamos sorteando Esa Le hemos movido Ahí Gente Vale Ahí Se la tiré Demasiado pronto Creo yo Si Mirad como nos está Haciendo Focus El Echo Es de coña ¿No chavales? Vale Está bien Nos van a meter Un campeo Ya sabéis Gente Como estamos En el stream Y eso Nos van a meter Un campeito Intensito Me hago esto Me voy a hacer El Echo De Luden Yo creo ¿No? A ver como se hace Se hace Ah No se hace con eso Pues nada Entonces no Vale Velocidad de movimiento ¿No chavales? Para llegar antes No mucho Focus al YouTuber Dice Seven Sí Evidentemente Cuando tengamos Ulti se viene De todas formas Chavales Lo que deberíamos hacer aquí Igual me gusta la pija Exacto Lo que deberíamos hacer aquí Es esperar a que este tío Pillase el nivel 6 Básicamente Si enganchamos con la Q Le movemos A quien sea Y puede tirar ulti En un principio Esta ulti Que me la habéis preguntado también ¿Yasuo para la ulti de Renata? Sí 100% ¿Por cómo funciona la habilidad? Seguro Vale A ver si podemos llegar Gente Vale Tira ulti Bro ¿Tiras ulti o qué? Vale Le damos velocidad de movimiento Al Yasuo Se la lleva la Zoe Pero bueno Da igual Básicamente Velocidad de movimiento Me renta También podríamos subirnos esto Estoy aquí Bro A ver si pillamos nivel 6 Y nos ponemos a hacer cositas A ver Empezamos bien Pero luego Nos hemos muerto dos veces seguidas Cuidado Podemos de sobra O sea Imagina tirarle tu ulti A un Yasuo enemigo Boa revienta A todos los demás Con sus autos Ya ves Otra vez está viniendo El Zed y Y el Echo Madre mía Que pesadilla ¿No? Chavales Tengo flash todavía Voy a tener que pillar La bota Gente Porque no me da Para cotre Porque madre mía Cuatro tíos aquí Todo el puto rato Muy pesaditos ¿Eh? Chavales A ver Cuidado Está ahí Vamos a mirar A ver si está Míralo Estaba Evidentemente Estarán mirando el minimapa Y esas cosas Gente Pero bueno No pasa nada Lo que hay Estamos casi 100k Ya en Youtube Chavales Y La verdad Es que Suelen campearnos Bastante A ver si pillamos El nivel 6 Un poquito más de chill Nos va a tocar aquí Pero bueno Edita las partes de eco Gente Ya sabéis Que Las partidas Día Bueno Minuto 1 Del PVE No las puedo editar Gente Ahí va No hacemos mucho Gente Es que el Yasuo se tía Muy para adelante Y a mí no me da tiempo A llegar Yo creo que viene el eco Otra vez Ah no Es que es nivel 6 Tú Te me cuidas Puedo tirar la W Al Yasuo Pero la voy a usar Para que no se muera ¿Vale? Ahí está Movilito Vale Se murió la Treal Le tiro el línite A este tío No te mueras Que no tengo la W Wow Que buena Nos la sacamos Y eso que tenía nivel 6 La Treal Vale Podemos pillar cositas aquí La W Gente daos cuenta Que revivimos A la persona Que se la tiramos Pero claro Tienes que tirarlo bien No como yo Que la estoy tirando Como el culo Le damos velocidad De movimiento ¿Vale? Bueno Velocidad de ataque Para que pueda Apretar eso más rápido Nada Lo peto yo Cuidado No te mueras ¿Eh? Daos cuenta Que Es que quizá Deberíamos subiéndonos La W Todavía Evidentemente Chavales No tengo claro Como muere las caderas Ese Yasuo No tengo claro Que subirme De primeras Ni la build Tampoco Chavales Porque claro Evidentemente Es complicado El campeón Literalmente Ha salido Hace 10 minutos Pero bueno Las habilidades Son esas Gente No tiene Mucha más complicación Esto es flipante Esto es flipante O sea Evidentemente La ulti Es la hostia Porque lo que hacen Es que a todo el mundo Que le pegues Se va a golpear Entre sí ¿Vale? El equipo enemigo Se va a matar solo Pero claro Yo no esperaba esto Es que vaya Puto rango O sea Es que llega Hasta Narnia Loco Evidentemente No tiene sentido Que se la tire yo aquí Pero Vale Vamos Chill ¿No? Gente Yo creo Que el Wombo Combo Renata Yasuo Es la hostia Que si le engancho Con la Q Se muere Ese tío Daos cuenta Que puede tirar La ulti El Yasuo Directamente Muchas gracias Por el Prime Chame Lo quito O sea Yo engancho A alguien Con la Q El tío Puede tirar ulti A Mumu Que nos lo quitan A Mumito Uf Somos muy poco tankies A Mumito Please Yo tengo poca vida Me pueden matar Aquí Vale Tiramos ulti aquí Y todo el daño Me sirve Tiramos la W A Mumito Gente Por si se moría No, no, no La ulti Es que es Todo esto Directamente Nivel 1 Nivel 1 Es Joder Es que mirar El rango que tiene esto Es una ida de olla Lo que pasa gente Hay que jugarla bien Porque tirar la W Yo creo que solamente sirve Para tirarla Al final Si la tiras antes Para iniciar Porque es en plan Te da velocidad de movimiento Tiene sentido tirarla Para iniciar Pero que pasa Que se te va a morir El support O al tío Bueno, la DC O al tío Al que se la tires Y entonces no te renta Tengo la Q Lo que pasa es que es muy complicada De pegar la Q Tengo muy poca vida Viene el Z Madre mía Vaya campeo Se la podemos liar aquí Con el a Mumito Bueno, nos están viendo el stream Así que va a ser complicado Ligársela Míralo, míralo, míralo Estoy yendo A ver si la podemos salvar ¡Ay! ¡Joder! ¡Loco! Le tiré la W A toda hostia Me he flaseado Para tirar la W Para que no se muriese Ese es el support Que te representa Espero que sí Tiene mucho CD esto ¿Eh? Hostias La W tiene muchísimo CD Y la Q también Y la Q no baja Con el CDR O sea, con Perdón Con Subiéndote La habilidad La E sí Y la W también Estamos aquí Lo que pasa es que No tengo flash Sí que gastamos muy bien El flash en minuto uno La enganché La enganché Loco, espabila Esa es Buah Hostia, hay daño Vale, tiro ulti No sirve Ah, sí que sirve Pensaba que no servía Pero sí Vale, la ulti La podemos utilizar En todo momento Gente Pero daos cuenta Que irá A por el Bueno, ya lo expliqué En el vídeo Pero básicamente La ulti Tiene poco CD Tiene poco CD Pensaba que tendría Más CD La ulti Hace que el tío Se enfade mucho Y vaya a pincho A matar a alguien Vamos a pillar Zonia Vamos a ir en plan full Daño O el relay Podemos pillar incluso Está muy bien La segunda gente He probado esta Básicamente para aumentar El CC Las botillas Más daño Esto lo que hace Es que Vamos más rápido Para ir contra Campeones Que estén ralentizados Habéis visto 30 segundos Está bien Esto más CD La ulti Esto más daño Cuando estén con CC Y aquí Pues nada AP O sea daño Y velocidad de ataque ¿Vale? Normales Vamos a subir la W Segunda yo creo O la Q Es que la Q Es solo más daño Chavales Y el daño Lo va a meter Yasuo Así que subimos la W ¿Vale? Vamos a hacer La faceta support Gente Seguramente Única partida que veréis De este campeón En el canal Si queréis que suba Otra partida En plan jugando La mid lane o algo Pues dadle un like Y si llegamos a un K Pues lo hacemos Ahí va Buen guard Gerba Si enganchamos con la Q Se van a morir Pero tiene que tirar la ulti Bien al Yasuo Vale Le enganchamos aquí Le tiramos la E Básicamente Tiramos Q y E Y ahora Si hace falta Pues revivimos al Yasuo ¿Vale? Vale Ahora Loco Tiramos ulti aquí Le enganchamos Buah Va muy lenta la puta ulti ¿Eh? Está muerto Loco Se murió Se murió Y podió O sea Revivió Y se murió Del todo Como un héroe La ulti Es dios Pero va Muy lenta Muy lenta Muy muy lenta Voy eh Yo creo que le puedo Enganchar con esto Vale A ver Lo que tiene sentido Vale Tiramos la W aquí ¿Veis? Ahora le tengo Le tiro la W En caso de que Le hubiese matado Pues hubiese revivido Va Está muy bien Me parece un support Además Como muy divertido El campeón Creo que es facilito Hijo de la gran Me da la sensación De que es facilito En plan Tú tiras la E Para meter el daño Y la Q Para moverle Y meterle CC Y luego Si alguien se va a morir Tira la W Si tienes ulti Me pillasteis Estoy a un puto toque Pero bueno Vamos a jugárnosla El Yasuo Tiene que estar Más atento En verdad Para tirar la ulti Con mi Q Pero está bien Tengo ulti En nada En 8 Gente Le pegamos autoataques Aquí Evidentemente Va a intentar matarme Pero está flipando Tengo ulti Lo que pasa es que Estoy un puto toque Vale Estoy Soy yo jugando Nos quedamos atrás Baiteando Hostias Es que la ulti Va muy lenta Gente Van a saltar Y ya está ¿Sabes? La enganché La enganché Pero Me muero Si Hay una putada Gente No sabía Hacia que lado Iba a tirar La ulti Era un poco Jugármela Una vez nos pillemos Esto No me matan Ni de coña Gente Pero ni de coña Ya veréis Y eso que nos Están Nos están haciendo Bastante focus Vale La build Obviamente Un poquito troll Pero quiero Meter un poco De daño Gente Si no No sale El clipbite Vale Y tiene que salir ¿Puedes mostrar los rangos De las habilidades? Si Mirad La ulti Se te va la puta olla Vale La E No es mucho rango Aquí no se ve Pero es más o menos Hasta aquí Bueno De hecho La voy a tirar Que coño La W No está mal Esto daos cuenta Que te lo tiras A A un aliado O a ti mismo Vale Y luego la Q Es esto Se bugea la ulti Por ahora no Por ahora no Yo quiero liarme A palos Oh que buena Estamos muy lejos Hostias Es que tengo un pavo Aquí detrás Vale Voy a tirar la ulti Aquí A ver si la consigo Pegar Ah Joder Es que va súper lenta Chaval Va muy lenta La ulti Yo Prácticamente La tienes que tirar A melee Básicamente La 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 W Chavales Vale Se va a flasear A por mi O algo Seguimos escapando En realidad Gente Ellos Deberían matarme A mi Porque Al Yasuo Le puedo Revivir Vale Tiramos la Q Le movemos No puedes tirar La ulti Ahí Vale Buen Buen Murete Ahí Veis Le tiré La W Quizá No se ve Demasiado La W Tiene Poquísimo CD La ulti Daos cuenta Que también Tenemos Bastante CDR Ya Tenemos Esto Tenemos Esto Tenemos Esto Y tenemos La runa Del CDR Pero Testonea Putito Buah Vais Vaya Wombo Eh Vaya Wombo Combo Con Yasuo Es Dios Eh Vale Tiramos la E Un poquito de daño Si va a por el Yasuo Le revivimos No se muere Evidentemente Hay que controlar Los daños Gente Tu puedes pensar Vale Espero un poco Espero Espero Pum Se te muere Ahí va Que buena Vale Digamos ulti No se si va a llegar Nah Es que va puto lento Vaya calentada Cabrón No llegamos Para la W Mirad eh Revive Mátalo 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 Nah Se me muere A ver No podía matarle Gente Lo intento Pero Vale A ver si podemos Pegarle con la Q Gente Daos cuenta Que Yasuo Tiene ulti Si le pegamos Con la Q Se muere Ese tío Vale O si le pegamos A este Lo que pasa Es que es complicado Pegarle Daos cuenta Que Una cosa Que no se Si se ve bien Cuando tu tiras La Q Te quedas parado Eso es importante Para meter el combo Para que no se te descontrolen Los temitas La serie Está puseando Porque se está comiendo Tremenda Le levanto Ese tío Le levantamos Al Zed Vale Buenísima Vale Revive Revive Loco Bueno No se ha muerto A ver Al final Tu tiras la W Mirar 13 segundos Ya Ojito Te pones un escudo A ti también Tirando la E La E está broken Bueno Todo está broken Que cojones Todo está broken Y mirad Bueno Cuanta velocidad de ataque Nos pone esto 22 No 22 hasta 43 Porque es una habilidad Pum Es una habilidad La La W Que escala O sea En plan Primero es 22 Y llega hasta 43 Vale Daos cuenta Que ponemos 43% Velocidad de ataque A Yasuo Sabes Esto es mío Bueno Eh Petamos esto O que Si enganchamos A la Zeri Se va A Cuenquita Vale Es complicada De pegar La Q Gente Retigamos la E Vale Se va A dormir A mi mir Está bien Me gusta el campeón Creo que es divertido No está nada mal La verdad Gente Ya sabéis Participar en el sorteito Doy el campeón La skin Y Pues eso También vamos a hacer Otros Cuidado Otros sorteitos Este ciclo de PVE Con la skin de casa No puede tirar la ulti ahí Bah Madre mía Vaya Q Eh gente No está mal el CC de la Q Se me olvida tirar la ulti Macho O sea Me parece como Innecesaria Es en plan Si ya tengo un huevo de CC Sin la ulti Está Está broken El campeón El tema de la W Chavales Daos cuenta Que tenéis que estar Muy atentos Os son la W Justo 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 Cuando se te vaya a morir A un tío Que tienes 3 segundos De margen Que no es tanto Si tiro la ulti Este tío se muere Vamos a probar Mira 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 Como se pegan Entre sí Me parto el culo Eh Vale Retigamos la W Ahí al Yasuo Se va a morir Vale Revive Pero se muere Vamos a ver si podemos petar esto Era su ultima voluntad Petar eso Y no lo consiguió Oye chavales Hoy que no habéis petado eso No sabía que estaba el Yone ahí Gente Lo he visto ahora Vale Tremenda vendida Le hicimos Un grabado ¿O no qué? Como una puta casa Vaya Report Eh A ver Los ultimas que te hagan Los si te he recomendado Gente Yo te recomiendo Y te he recomendado Por ahora Yo Un grabado Más AP Más Te soporteo Loco Piénsalo La Q A ver Mete bien Escala 80 Escala 80 La Q Lo que pasa es que es una habilidad complicada De pegar Había pensado Conqueror Pero eso sería Más para facetas Solo líneas ¿Sabes? Somos support Y yo lo juego Como si no fuese support Tienen poquísimo CD esto 55 segundos Vale Enganchamos La traemos Para nuestra casita Le tiramos con todo Podemos De sobra Si eso Tiramos la ulti Pero vamos Que si no Pues no Pillamos esto Ok gente Y terminamos Movemos el varón Gente Ah no puedo No se puede Chavales Estaría guapo Hostias A tope Fijamos la E Nos pone un escudito Para tanquear Vale Vamos para Vamos para top Chavales O para mi Para mi Y terminamos A tomar Lo suyo Sería Top Para qué Gente Vamos a liarnos A palos Tenemos Zonia Gente Yo creo Que nos estaban Ghosteando Al principio Pero luego Ya Baiter Ay Que me Joder Joder Loco Me cago En tu vida Me hace Va a quearme Ese tío Me hace Va a quearme Joder Y el fog El amumu se ha quedado Bugueadísimo Ahí Oye chavales La estáis liando Parda Vale Vale Está bien Claro Si es que no tienen al support Mirad La velocidad No está mal Dura bastante tiempo Lo que pasa es que La animación Que opináis del campeón Chavales En plan Se ve bien Yo creo que si Que está fuerte De support Estándar Como lo estamos jugando Ahora Vamos a tirar la W Aquí Para que Llevarnos asistencia Al menos Le damos velocidad Puta madre Que me va a matar Al final La E Mirad eh Le pegamos eh Con la E Lo habéis visto ahí Empezó a pegarla Yasuo Nada Tenemos que irnos Es que es demasiado pronto En la partida Pegamos la E Le damos escudito A todo nuestro equipo Ahora lo movemos Te muevo putito Pegamos la W Más velocidad de ataque Al Yasuo Cuidado Joder Terminamos eh Tu y yo Mi niño Pegamos la E Ahí Pum Oh Ojo eh No he metido mal Daño ahí eh La W Es la habilidad Que revive Pero también te da Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Velocidad para ir al baño Velocidad para que Ella te guste Y le gustes tú a ella Te da todo Joder Pues está bastante bien El campeón Chavales Hombre evidentemente Espero que os haya gustado La partidita Chavales Recordad Dejar sub Y like Para participar En el sorteito Y ver los otros videos También de sorteitos Y nos vemos gente Bye 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 bye